Hola, ¿cómo están amigos? Pues en esta ocasión les traigo una especie de tomos de los hombres X. Ya ustedes saben quiénes son los hombres X, son esos personajes que siempre vestían en trajes oscuros en la película. Si usted ve a estos personajes muy coloridos y dice, ¿pero por qué están tan coloridos? Pues lo que pasa es que así son originalmente, los hombres X son muy coloridos y muy disfrutables. Difiero yo mucho sobre su visión en las películas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en estos tomos que son Agenda de Extinción Tomo 1 y Agenda de Extinción Tomo 2. Si usted dice, oye, pero estos tomos están irregulares, o sea, uno está más chaparro que el otro y está más ancho, o sea, lo que le quitaron de altura se lo pusieron de anchura. Pues es que así trabajaban las editoriales anteriormente. Es una cosa de la que después voy a hablar, que se van a llamar Errores y Aciertos de Editorial Beat, que era pues la empresa que nos traía los cómics mes a mes, semana con semana, a nosotros, a todos los mexicanos. Vamos a revisar el tomo número uno. Bueno, este cómic es muy importante porque tiene dibujos de Jim Lee, tiene dibujos de Rob Leifert, amado y odiado por algunas personas, odiado por unos, amado por otros. Y bueno, si usted espera que yo a este cómic le diga, mira, tiene un gramaje cada página y tiene un satinado, yo no voy a hacer eso, yo les voy a hablar del contenido del material del cómic, ¿ok? Y bueno, pues vamos a iniciar, nos saltamos estas páginas y empezamos con el arte de Jim Lee, una persona, un artista que fue muy famoso en los años 90 y sigue siéndolo, porque es el director general de DC, espero no equivocarme, no quiero cometer esa aberración. Y estos cómics lo que tenían muy particular era que les valía un comino la tipografía y ellos agarraban la primera que salía, borraban todo lo que estaba atrás con un recuadro del color que se les pegara en gana. Y bueno, pues era su forma de trabajar, ¿no? Uno era muy agradecido de que tuvieran la atención de traernos a nosotros mes a mes nuestro entretenimiento. Esta primera parte es de Jim Lee, todo el dibujo es excelente, el papel está muy bien, ya hablé del papel, ¿ok? Pero bueno, digo, está muy disfrutable. La segunda parte de aquí está hecha por Rob Liefeld, bueno, sí, está hecha por Rob Liefeld, aunque a veces tenía unas tintas que te sacaban de onda, por ejemplo, estas son unas tintas muy, muy toscas, y de repente ahorita vamos a ver unas tintas muy bien logradas. Bueno, todas estas tintas son muy toscas, pero pues depende de la rapidez con la que se hacían estos cómics. Aquí vemos la parte de los nuevos mutantes de Rob Liefeld, y luego nos vamos a pasar a X-Factor, cuyo dibujante era John Bogdanov. Este de aquí, sí, este es John Bogdanov. Y bueno, pues era un dibujante muy bueno, dibujó posteriormente Superman, el hombre de acero, y pues esto, esto era lo top, lo mejor en cómics en los años 90. Aquí vemos cómo se pelean Habbo y Cyclops. Y bueno, pues regresamos a la parte de Jim Lee. Aquí está, como siempre les digo, dibujos muy, muy padres, excelentes. Y bueno, pues de estos dibujos excelentes vamos a irnos a la parte de Rob Liefeld. Que miren, aquí está, esta parte estaba entintada así, como que al paso del tiempo muy a prisa, y de repente aquí vemos un muy buen dibujo, un muy buen entintado. Esta página está muy bien entintada y esta no. Son nueve partes de la agenda de extinción, y ustedes me dirán, ¿cómo le hicieron para dividir nueve partes en estos dos tomos? Pusieron cuatro aquí y cinco acá. No, no señor, dijeron los de Editorial Beat, vamos a darles mitad y mitad. O sea, cuatro tomos y medio, cuatro cómics y medio aquí y cuatro cómics y medio acá. O sea, que este número aquí inicia sin portada, obviamente, porque ya iban a la mitad de los nuevos mutantes el número siguiente, la parte cinco. Como les digo, o sea, es un muy buen cómic. Sí decidieron dividirlo. Vámonos, aquí, este, vamos a ponerle la mitad de un cómic en una parte y la mitad en el otro. Y bueno, pues tiene una culminación muy trágica, muy bien resuelta, muy padre. Yo me acuerdo mucho de este cómic, de haberlo comprado en mi kiosco favorito. Y bueno, resalta mucho, resalta mucho que los tres cómics, los tres cómics que llevaban Uncan y X-Men son dibujados por Jim Lee y dos de los nuevos mutantes son dibujados por Rob Liefeld. Y ahorita van a ver cómo de repente al final ya se les descompuso toda la onda. Miren, aquí está, guerra. ¿Cómo le hacemos para cubrir los textos que decían war? Pues ponle un recuadro rojo ahí, grandote, y que diga guerra. Vámonos. Este, y bueno, pues este es un muy buen cómic. Si tú lo tienes en trade paperback de Estados Unidos, si tú lo tienes en originales, tienes una joya. Yo lo tengo esto por la melancolía de cómo adquiría yo los cómics antes, cuando era un chavito. Y pues bueno, no dejo de recomendarles esta lectura en el formato que quieras, en el formato que a ti te guste. Yo lo tengo así, a lo mejor es nostalgia de mi juventud. Pero, pues es muy recomendable, llévenselas. Por cierto, si alguien está diciendo, pero cómo, o sea, el tomo 1 tiene la misma portada del tomo 2, nada más le cambiaron el color a las letras. Pues sí, pues así eran estas criaturas de Editorial Beat. Dijeron, no nos importa, hombre, con que vean a ellos que las letras son rojas las del tomo 2 y amarillas las del tomo 1, con eso lo van a diferenciar. Es más, lo van a diferenciar porque este es más grande, más ancho y este es más largo. Y bueno, pues eso fue todo por esta, por esta entrega, este anecdotario. Espero que les haya gustado, espero que se hayan reído un rato. ¿Con qué? No sé. Pero, pues aquí les dejo esta, esta, esta colección de tomos de Los Hombres X. No olvides suscribirte, darle manita arriba, manita arriba porque estoy grabando este volumen, este video de cabeza. Y los espero en el siguiente video. Hasta luego.